¿Qué tanta responsabilidad tuvo Jorge Dávalos en este proyecto de Cruz Azul, Capi? Yo nunca le temo la responsabilidad ni le saco, no sea, la que me quieran atribuir, pero a mí me invitaron a trabajar en las fuerzas básicas, pero en ningún momento, en ninguna parte. ¿Y gerencia con el primer equipo no tenías ninguna? No, ninguna. Sin estar lesionado, me voy porque me peleo. ¿Pero por qué, Capi? ¿Cuál fue el tema? ¿Con quién fue? ¿Con Zambrano? Me dice al América, no. Me dice al Santos. Cuando el Santos de Torreón era un equipo, entonces le dije, no, al Santos no me voy a ir. Si quieres, y si no, ya se acabó a Codesal. Y le dice, a ver, Codesal, ven, ven, estamos en el Santos de Torreón. Miren nada más, aquí vienen ellos, ve esto, ve esto. Si tocas intereses que no debes de tocar. Que en las fuerzas básicas les piden lana a los papás. Pues entiendo que los padres, por querer ayudar a sus hijos, lo hacen. Que sí tengo yo pruebas de muchos, muchos. Sí pasa, Capi. Sí, sí pasa. Y lo voy a decir así, digo, al cabo ya no están, este, el papá. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro invitado en la entrevista de hoy, un personaje del fútbol. Y hablar del capitán Jorge Dávalos es hablar de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Capi, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, David, al contrario. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, Capi. Sí, conocidos de, ya sé que, ya mejor ni hay que decir. Cuarenta años por lo menos. Capi, jugador, has hecho función directiva, formador, entrenador. ¿Qué te llena más? ¿Qué te ha llenado más en estos más de cuarenta años dentro del mundo del fútbol? Yo me he sentido muy cómodo. ¿En todas? Donde tengo un pie en la directiva, por el tema de la decisión, y llevar a cabo un proyecto y un pie en la cancha. Porque al final de cuentas, esta parte de la toma de decisiones es fundamental. Si no hablas tú con el directivo y empiezan a hablar otras personas, siempre se complica. Al final de cuentas, pierdes ese contacto, les empiezan a adorar la píldora y bueno, cosas así. Y el tema de la formación, pues yo, tú eres testigo, este David, desde jugador, tuve la oportunidad de tener jugadores a Leones Negros y de empujarlos, no de formarlos totalmente, pero acuérdate de aquel equipo que se hizo en la Universidad de Guadalajara, nos costó tres, cuatro años formarlo, pero fuéramos puros jugadores de la cantera, todos, excepción del portero de Aguado, éramos todos. Y entonces empujar a Daniel Guzmán, a Octavio Mora, a Sosa, a Chema, al Geo, antes había sido Rafa Ortega, o sea, a mí me tocó esa parte de orientar, de guiar. Entonces esa parte formativa la traigo desde ahí y después, donde he trabajado en los distintos clubes, también se me ha dado el poderle decir a la gente, a los chamacos, cómo se llega. O sea, no es nada más pegarle a la pelota, o sea, tiene mucho que ver lo que piensas, lo que sientes y cómo eres capaz de mostrar una cancha de fútbol que al final pueda convencer al entrenador, pueda sacar los resultados y puedas convencer a la gente. O sea, tú te tienes que vender, tienes que, cuando yo a veces les digo que el futbolista tiene que aprender a actuar, me dicen, ¿cómo que actuar? Si no son actores, para jugar en la primera edición tienes que vender algo. ¿Qué vendes? Arrojo, seguridad, coraje, determinación. ¿Goles, habilidades, equilibrio? Claro, Capi. Tema defensivo, o sea, la gente te compra algo. Claro. Y esa es la manera que trasciendes por toda una historia, o sea, al final el poder vender algo. Entonces tú no puedes ser un jugador soso en la primera edición, o sea, tienes que vender algo. Y esa parte, ni siquiera se las he explicado, ni siquiera se las ha dicho, o sea, son puros trabajos, ejercicios y cosas así. Que eso, pues ya sabemos que es necesario y en la medida que los haces evolucionas, ¿no? Pero el tema de cómo venderse y cómo saber actuar dentro de una cancha de fútbol, que transmitas a tus compañeros, que transmitas al árbitro y que transmitas al rival y que transmitas a la gente. Eso es fundamental. Capi, en tu más reciente chamba se te atribuye o te atribuimos un mundo de virtudes con Cruz Azul. Muchas de las cosas que pasan en Cruz Azul te las atribuimos. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo Jorge Dávalos en este proyecto de Cruz Azul, Capi? Pues mira, el tema, o sea, yo nunca le temo a la responsabilidad ni le saco, o sea, la que me quieran atribuir. Pero a mí me invitaron a trabajar en las fuerzas básicas. De hecho, yo presenté un proyecto con el presidente de Cruz Azul. José Luis Ortega me llevó con él, con el ingeniero Velázquez. Y presentamos un proyecto, pues algo así parecido de la última parte de la promotora en Chivas. Armar una estructura de fútbol, una columna vertebral con jugadores de la casa. Y que ya que tuviéramos eso, pues apuntalar con jugadores de una gran calidad, ¿no? A eso estaba yo dedicado. De la 18 hacia abajo. O sea, nunca esto que dicen que de inteligencia deportiva y todas esas cosas. Entonces, tú sabes, difícilmente se prende una computadora. Y además lo digo, en Cruz Azul hay gente muy capaz en ese sentido, que lo hace muy bien. O sea, ellos peinan el mundo futbolístico, lo hacen muy bien. Ya el que elige es otra cosa, ¿no? Claro. Pero en ningún momento, en ninguna parte. ¿Injerencia con el primer equipo no tenías ninguna? No, ninguna. O sea, yo no tenía ninguna injerencia para nada con ellos. O sea, estaba Oscar Pérez, el Conejo, que era el que era directamente con él. Pero no, yo estaba totalmente enfocado a las fuerzas básicas, que es realmente lo que a mí me gusta. Y que era realmente un proyecto que se había presentado, precisamente hablando de cuál es el perfil. Cuando yo les di la alineación de Cruz Azul, les di la alineación, el presidente se quedó así como que... O sea, como yo me meto a estudiar, a ver qué casa estoy pisando, cómo se respira, cómo se vive ahí. Entonces teníamos que sacar jugadores de la cantera. En un año que estuvimos, con la 18 jugamos una final, pero llevamos cinco chavos a selecciones menores. Hay jugadores buenos. El tema es que están muy desesperados por sacar resultados. Y en esa desesperación, para mí siempre he dicho que es mejor hablar y decirle a la gente de qué se va a tratar el proyecto y cuánto tiempo va a llevar. Capi, ¿cómo inicia la carrera de Jorge Dávalos como futbolista en los 70s con Leones Negros de la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo arrancas? Pues yo llego ahí a la juvenil, juvenil de segunda, debió haber sido en el 72. ¿Allá al estadio olímpico? No, ahí a Luis Vélez, atrás del antiguo hospital civil. Civil, exacto. Yo estudiaba la secundaria número 5 y un compañero me invita a probarnos. Exacto. Y llego ahí, estaba el Yuka Sánchez de entrenador, el mecánico Gómez, todavía no llegaba Cheo. Total, estaban ahí los entrenadores y llego y me pruebo a la juvenil. Porque al final de cuentas aparece ahí un comunicado que si te quedas en las fuerzas básicas entras a la prepa. Ah, claro, automáticamente. Y mis calificaciones eran muy malas. Entonces, yo dije, el primer día que fui a entrenar me pidieron las fotos y en aquel tiempo si te pedían las fotos, pues ya estabas. Claro, ese era el tercer, claro. Y entonces, bueno, entonces empiezo yo. Me gustaba jugar, la verdad, yo quería estudiar medicina. Jugaba de manera natural, sí jugaba bien. Siempre me seleccionaban en la selección de la secundaria. Pero ya cuando compran el equipo año y medio, después compran el equipo. Entonces, yo empiezo a dimensionar qué es ser un futbolista de primera división. O sea, porque surge la Universidad de Guadalajara y traen a Nacho Calderón y a los brasileños. A los brasileños, claro. O sea, nena era suplente de pelea en el Santos de Brasil. Y entonces empiezas a ver todo aquello y dices, ah, caray, esto es en serio. Y parece que tengo oportunidad. Claro. Porque ya nos empezaban a llevar a entrenar con ellos. Y así, así que echáramos a perder entrenamientos, no. Y la verdad es que fuimos aprendiendo mucho de ellos. O sea, muy, muy buenos maestros. Porque al final de cuentas tenían mucha calidad. O sea, los mexicanos eran seleccionados nacionales. Bueno, pues el Gillo Montes de Oca. Manuel Nájera. Manuel Nájera, sí, el lateral izquierdo. Sí. El médico Reyes. El cuirio Santoyo, Carlos Gómez. O sea, estaba... No, Carlos, no estuvo con los... No, no, no. Rubén Anguiano, Marco Rivas, ¿no? Sí, Chavarín. Chavarín, claro. Chavarín, Berna. O sea, eran todos los mexicanos, eran seleccionados nacionales. Y todos los extranjeros, eran cuatro extranjeros de una gran calidad, brasileños. Entonces, es donde yo digo que UDG le aportó mucho al fútbol mexicano en ese tiempo. Le cambió el ritmo. Claro. Antes de UDG, el ritmo era muy pausador. O sea, llega UDG con Eusebio y con Jair. Y con los lanzamientos de Nene. Entonces, bueno, me acuerdo que en un partido de Liga y de Copa, como en un mes, les metimos como... Bueno, yo ya empezaba a parecer... Ya eras parte de ese equipo. Ya era parte. Nueve goles. Exacto. O sea, nueve goles. O sea, se jugaba a una velocidad que no se estaba acostumbrado en México. Y yo creo que también en la parte del profesionalismo, todo mundo en México empezó a ver que se tenía que jugar de otra manera, a otra velocidad. Se hizo un gimnasio que casi ningún equipo tenía. Se cambiaron los entrenamientos en aquel tiempo que casi nadie hacía. Entrenábamos mañana y tarde, que casi nadie entrenaba mañana y tarde. O sea, fue una suma de cosas que Leones Negros hizo y aportó para el fútbol de México. ¿Debutas en qué torneo, Capi? ¿Con quién? ¿Quién te debuta? El Gallo Jauregui. Había debutado yo con Gómez Nogueira, pero eran partidos amistosos. Pero ya hayan forma con el Gallo Jauregui. Con el Gallo. El Gallo viene después de Gómez Nogueira. De Gómez Nogueira, sí. Muy duro Gómez Nogueira, dos años. Y luego traen al Gallo Jauregui, que era más conciliador. Y bueno, los dos son subcampeones. En el segundo yo ya aparezco ahí en ese equipo. ¿El segundo es contra Pumas? El contra Pumas, sí. ¿Y la primera la pierde Gómez Nogueira contra América? Contra América. ¿Y la segunda ya la pierde el Gallo? El Gallo contra Pumas. Y a Luis Plasencia a mí nos agarra ya en el Mundial de Túnez. Pero ya estábamos en ese plantel. ¿Ya era parte del equipo? Ya éramos parte del equipo. Y sí, a mí me debuta un partido contra Chivas en el Estadio Jalisco. Le ganamos 3-2 al Guadalajara. El Estadio a reventar y ahí me avienta a jugar el Gallo Jauregui. Siempre tuve una duda. ¿De dónde vienen esas condiciones de Jorge Dávalos? Porque los volantes de contención en el fútbol mexicano eran totalmente diferentes en ese entonces. Los Toño de la Torre, los Chocolate García, los Chocolate Hernández. Eran destructores de juego, Capi. Jugaban por delante del central y falta. Y de repente aparecen leones negros un volante que conduce a la pelota, que le pegaba bien al balón, que tenía disparo de media distancia. Dígate que yo jugaba más bien de 8. De 8. Yo era más bien este como... Volante por derecha. Sí, como un mixto. Claro. Que iba y venía. Plasencia jugaba más como 10. 10, exacto. Yo era el 8 y siempre había en las categorías inferiores otro contenido. Claro. El Gallo Jauregui cuando empieza a ver las cosas ahí y no le gustan ya los contenciones que había, que no eran tan recuperadores. O sea, ahora sí que eran puros generales, ¿no? Nené, Chepe. Marco Rivas. O sea, nadie quería correr. ¿Quién quitaba la pelota? Claro. Entonces él decía, yo quiero uno que corra, que luche, que meta, que ponga la cara de perro y todo. Y bueno, adelante. O sea, nosotros nos vimos en la necesidad. Mi papá falleció de 49 años y la familia se quedó en el aire. Y para mí era importante jugar. O sea, toda la familia terminó de estudiar y todo. Claro. Pero me tenía que jugar la vida. Entonces le dije, a mí métame. Me acuerdo porque una vez ahí en el centro del Estadio Olímpico, pues volteó a ver a todos y no ayudó a quien regañar. No, me puso un regañadón a mí. A mí, a mí. Yo ni jugaba. Y todos los jugadores se volteaban a ver. Pero puras figuras, Capi. ¿Por qué me hicieron los hermanos? Claro. Era así que te digo a ti, Juan, para que entienda a Pedro, ¿verdad? Y entonces, no, me puso un regañadón y bueno, pues ya este, cuando ya iba a terminar el partido, cuando terminó el entrenamiento, pues yo me salgo porque, no, y si te parece, agarra tus cuadernos y vete a la escuela y todo. Me decía, juegas muy bien, pero con esa actitud y todo. O sea, bueno, me puso de la calle, ¿no? Y pues sí, me dice, no, pues le dije, pero yo no juego. Claro. Yo no juego. No, porque vas a jugar. Ah, bueno, órale. Claro. Y entonces, es algo que yo siempre les repito a los chamacos. O sea, hay momentos en que juegas porque tienes cualidades y hay momentos en que juegas o juegas. Porque tienes necesidad, ¿no? Entonces, yo dije, no, cada vez que agarre la tablita, se tiene que acordar de mi nombre. Claro. Y entonces, me clavé ahí adelante de los centrales, lo que nunca había hecho yo, a correr, a meter, a patear. O sea, todo hacía. Pero combiné lo otro. Claro, también, David, porque yo metí cerca de 80 goles. No, no, a eso me refiero, capitán. Le pegabas bien de media distancia. Aparte de cobrar penales, tú le pegabas muy bien a la pelota. Los hilos de castigo, que aprendí mucho con Reinaldo Gualdini. Claro. Que Reinaldo era un maestro, maestro. Bueno, este, tiraba los hilos de castigo. Yo pienso que hubiera pasado de 100 goles si hubiera tirado las penales antes y eso, ¿no? Claro, claro. Pero sí, este, yo siempre pensé, cuando termine el campeonato, tienen que venir tres o cuatro equipos a buscarme. Exacto. Y sí venían. Lo que pasa es que, bueno. No te vendían, capitán. No, al licenciado Félix Flores, este, que en paz descanse, que le dio todo el rumbo a nuestras vidas y al proyecto en ese tiempo. O sea, porque dijo, yo voy a dejar cinco, seis jugadores que toda la gente identifique con la universidad. Era Plasencia, era el Cayo, Víctor, el médico Reyes, que aunque venía era cuatro, y yo. O sea, no se venden a ningún precio. Se empezaron a negociar, pues ya cuando, este. Se fue al licenciado. Cuando ya no estaba licenciado. Oye, capitán, en esta parte, el otro día cuando vino Luis aquí, lo platiqué, yo recuerdo mucho. Hoy no lo veo en esos equipos, sobre todo en Luis y en ti, que eran los demás carácter. ¿Cómo le exigían al futbolista que llegaba de fuera? ¿Cómo el futbolista que llegaba de fuera, como refuerzo, sufría con ustedes? Porque Luis y tú eran los primeros, y me acuerdo, del Snoopy, de Quirarte, de los brasileños que venían, de los Jová Ferreiras, de los Manquiñas, de toda esa bola de güeyes. Todos. Tú y Luis eran los primeros en exigirle, más que el entrenador. Una, habíamos jugado ya mucho tiempo. La verdad que la playera la teníamos bien puesta. Pero además la responsabilidad, cuando las cosas salían mal, venían con nosotros. Siempre venía el presidente. No le reclamaba a ellos, nos reclamaba a nosotros. Entonces nosotros optamos de que quién nos va a ayudar, sean mexicanos o extranjeros. El que nos ayude, bienvenido. Y el que no nos ayude, fuera. Claro. Y entonces, así de clarito, pero se los decíamos en su cara. O sea, una cosa que fue importante. Cuando ya llega Don Nacho, Don Nacho le da mucho valor a todo eso, a todo ese grupo de jugadores que veníamos, ya con una formación, con una idea futbolística, y respalda mucho ese proyecto. Entonces, todavía le tocó a Maral, a Reinaldo. Sí. Y bueno, ellos se metían ya con nosotros. Claro. O sea, lo que mandaba era el grupo. Claro. El grupo que lo comandábamos nosotros. Luisito. Así es. Pero ellos se metían con nosotros. Ellos sabían que no podían jalar el grupo para otro lado. Claro, claro. Eso es muy sano. Y nosotros asumíamos ese liderazgo. O sea, no es así como que, a ver si quieren. Porque la regañada, la regañada. Claro. Y el licenciado, a la muerte, tocó alguna vez. O sea, el licenciado también cuando te llamaba cuentas. Así, bajito, pero era fuerte, ¿no? Pero era fuerte. Y tenía bien claras las ideas a dónde quería llevar a la institución. Entonces, te digo, eso sigue siendo muy sano. Cuando te digo de este Cruz Azul, en la América de los ochentas, eran una base de puros mexicanos con extranjeros de calidad. O sea, eso no falla. El problema es cuando ya empieza a perder la identidad, toda la esencia, la mística de una institución. ¿Y qué le faltó a Leones Negros con Guerra y con Don Nacho estuvieron muy cerca? ¿Qué le faltó para ser campeón? Pues nosotros creo que había posiciones que no podíamos cubrir. Por ejemplo, había porteros, pero eran chavos. Eran muy buenos. Sí, es cierto. Pero no soportaban. Fueron a la final en Puebla con Aguado en la portería. ¿Qué te acuerdas, Capice? Sí. Con todos los goles, ¿qué pa' qué quieres? Sí, ¿no? Y antes con Don Nacho, cuando Pumas nos echa afuera. Claro. Igual también. Estaba Manuel Ibarra, Mena, que estaban muy chavos, ¿no? Hugo Hito Guerrero. Eran buenos, pero para un equipo. Pero no, no, para eso no eran muy jóvenes. Aparte muy jóvenes. No eran del nivel, Capice. La verdad, digo. No, 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 digo. Y son excelentes. Personas, todos. Excelentes compañeros y personas. Schumacher. Schumacher. Schumacher era un porterazo. Claro. Con muy mala suerte, pero un porterazo. Pero sí teníamos ahí esa parte que nunca pudimos cubrir. O sea, y la portería es esencial en un equipo que quiere campeonar. Fundamental. Y siempre perdíamos por ahí. Y no nomás eso. Creaba desconfianza. Entonces, éramos un equipo que siempre tuvo una filosofía de ir a ganar. Entonces, por ejemplo, llega Alberto Guerra. Y Alberto Guerra más estructurado tácticamente, ¿no? Entonces, él ya nos decía, no, párense aquí, párense acá y todo, ¿no? Empezábamos a parar así. Pasaban 10, 15 minutos. Claro. Y no, pues empezaban a dominar. Nosotros éramos un equipo hecho para salir a atacar. Atacar. Yo me llegué a meter goles. Bueno, un gol que le meto a Morelia, le robo en la media luna al rival del equipo, a Morelia. Y ahí me quedaba frente a la portería. Entonces, ¿dónde estábamos presionando en aquel tiempo? Presionábamos así, pero Don Nacho nos decía, sí, pero juntos. Dale, ¿quieren ir? Sí, pero juntos. Así no, juntos. Y entonces ya sabíamos. Iba uno y presionaba y íbamos todos. Todo el mundo presionábamos. Entonces, y con la pelota ya en los pies, difícilmente nos la quitaban. O sea, éramos técnicamente muy buenos. Oye, Capi. Y independientemente de que Félix y a lo mejor después Zambrano intentaban mantener esa base, a ti nunca te movió. Yo recuerdo fácil hubo como tres o cuatro años consecutivos donde América y Chivas buscaban a Jorge Dávalos. Terminaba el torneo y América y Chivas buscaban a Jorge Dávalos. ¿Nunca te movió a ti, Capi? No, claro. Pero yo siempre que hablaba con el licenciado, la respuesta era la misma. Yo le decía al licenciado, ya vienen ahí abajo está Gustavo Lía, Ramiro Quintero, Ricardo Fernández. Que jueguen ellos, si no, nunca van a jugar. Porque además yo nunca me lastimaba. Y este, no, 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 ni lo muevas. Entonces, con Chivas yo jugué como cinco o seis juegos de refuerzo. Siempre me pedían. Y don Marcelino García Paniagua me decía, tú nomás consigues salir de UDG, yo no me voy a pelear con la universidad. Consigues salir de ahí y ya estás aquí. Y respuestas abiertas. Y con América, pues todavía Falcao tenía yo 34 años. De acuerdo. Y era seleccionado nacional. Y me quiere llevar a América. Y bueno, no me dejan ir aquí. Y ahí yo dejo de jugar. O sea, indebidamente me peleo con el presidente y me peleo muy fuerte. Y este, creo que con razón, pero no con las formas. Porque atenté, pues al final perjudicado fui yo. No tenía lesiones y podía seguir jugando. Y Falcao quería, Panchito Hernández me buscó. Y entonces Falcao quería, ya no quiso a Cristóbal Ortega. Y Ten estaba operado. Entonces me dijo, vas a jugar de contención o vas a jugar de central. O sea, yo juego. O sea, usted no se preocupe. Yo ya estaba bien. Y al final, este, no me dejan ir. Y ahí, o sea, la gente siempre se preguntó cómo fue que me fui del fútbol. Sin estar lesionado. Me voy porque me peleo. ¿Pero por qué, Capi? ¿Cuál fue el tema? ¿Con quién fue? ¿Con Zambrano? Sí. Sí, sí. Porque al final de cuentas, este, termina. Las cosas aquí, este, Alberto tenía como la idea futbolística ya de otra forma. Y ya había sido, Capi, ese torneo muy difícil. No había lana, ¿te acuerdas? Sí. Ya le debían a todo mundo. No pagaban hoteles, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ese último torneo. Y entonces ya, este, pues yo siempre quise salir. Claro. Entonces me dice, este, me habla Panchito Hernández para ver si quiero ir a América. Le dije, no, era la mitad de la temporada. Claro. Porque yo me fui a Puebla prestado. Sí. Después de la Copa de Oro del 91. Pero yo traía una lesión que se me hizo en el arco de la planta del pie. Pues prácticamente no podía pisar. Pisaba de lado, bueno. Claro. Mal. Y yo me regreso. Manolo Lapuente se va y dirige ese Puebla. Que después juega la final con León. Y yo me regreso. No jugaste con Puebla Capi. Nomás entrenaste, ¿no? No, no, nomás entrené. Sí. Y ya con la lesión así, le dije a Manolo, le dije, yo me voy. Me da mucha vergüenza estar sentado, le dije. Nunca, nunca he estado yo fuera de la cancha. Y hoy me da mucha pena venir y que todo el mundo esté entrenado. Y yo sentado. Mejor nos vemos cuando termine la mitad de la, el medio, la temporada. Claro. Acuérdate que se podían registrar a dos. Y entonces me, me vengo a mi casa y me pongo a entrenar. Me voy hasta la playa y todo. Y pisaba en la arena para tratar este de, pues, de fortalecer el arco de la planta del pie. Y termina la, la, la mitad del torneo. Y viene Panchito Hernández y me busca. ¿Por qué no juega? Le dije, pues, estuve lastimado. ¿Ya estás bien? Ya estoy bien. ¿Quieres ir a la América? Sí. Órale. Está bien. Entonces, UDG pone un precio. Ok. O sea, era vendido 34 años. Sí. Pone un segundo precio. Y pone un tercer precio. Entonces, me habla Panchito Hernández y me dice, oye, es un tercer precio. Y si decimos que sí, van a decir que un cuarto. O quieren o no quieren. Entonces, yo hablo con el médico Ríos. Le digo, oye, médico, denme chanza. Si ya no quieren que juegue aquí. 34, claro. Ya, déjenme ir. O sea, ya les jugué toda la vida con tobillos y rodillas hinchados y todo. Y me dice, no, pues, habla con Zambrano. No es cosa mía y todo. Bueno, voy y hablo con Zambrano. Y Zambrano me dice, al América, ¿no? Me dice, al Santos. Cuando el Santos de Torreón era un equipo. Claro. De Dolmo Flores. Sí, sí. Peleaba el descenso cada torneo, Capi. Claro. La cancha horrible. Claro, sí, sí. O sea, le digo, ¿por qué al América no? Ajá. O sea, les van a pagar bien. ¿Por qué al América? Al América no. Te vas y te vas al Santos. Entonces le dije, no, al Santos no me voy a ir. Pues, si quieres. Y si no, ya se acabó. Entonces, yo, este. Yo, la verdad, yo me molesté mucho. Pero mucho, mucho. Y ya ahí, este. Pues, no sé cuántas cosas le dije. Me imagino que ya. Y dejé de jugar. Entonces, creo que no me lo merecía por todas las cosas, este, que había hecho yo en la universidad, en el equipo, jugando lesionado y asumiendo la responsabilidad mucho tiempo. No me lo merecía, sí, pero yo lo que ahora digo, o sea, el fútbol empieza de una manera que no te esperas y también termina de una manera. O sea, Capi, ¿no te pudiste retirar en la cancha? No, no me pude retirar en la cancha y no pude, este. No me pude despedir de nadie. O sea, así fue un tema. Un año después, pues, entonces me habla, este, el licenciado, este, Raúl Padilla. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no juegas y todo? Pues, no juego porque ya no me dejaron. ¿Cómo que no? Ya, claro. Le dije, la verdad es que ya no me dejaron. Claro. Y ya, este, bueno, pues, vamos a ver, vamos a cambiar todo. Y yo dije, seguramente me va a preguntar. Y si me preguntó, ¿te avientas a dirigir? Claro. Y yo dije, sí me aviento. Y me aviento a dirigir sin, este. Claro. Sin tener, pues, ahora sí que los conocimientos de cómo manejar, este, ya un equipo en forma. Pero lo habíamos hecho bien. Claro. Llega Manuel Alfaro, toma el equipo él. Unos meses nomás falleció, ¿no? ¿No es quien falleció? Él falleció. Se accidenta en la carretera. Se accidenta, claro. Y fallece. Y el equipo lo llevábamos, lo llevábamos bien. Luis Plasencia era mi auxiliar. Estaba el médico Reyes de preparador físico. Total que íbamos bien. Llevábamos traído a René Mendieta. Y a Richard Zonesmith, ¿no? Y a Richard Zonesmith, claro. Sí que habíamos traído. Pero todo lo demás, bueno, tratando de recuperar, traje Octavio Mora, traje a Víctor Rodríguez, que ya no jugaban allá donde estaban. Y volvíamos a integrar el equipo y íbamos bien. Se mata este señor y ya, este, dejan de pagar. Y bueno, pues, otra vez entramos en una crisis ahí, un problema muy, muy fuerte, muy, muy grande. Para eso yo me traigo a Don Nacho Trelles. Con Don Nacho, yo coincido a los 18 años en la selección juvenil. Él era como el director de selecciones nacionales. Después de entrenador de la selección lo volví a tener. Después en la Universidad de Guadalajara casi tres años de entrenador. Y después ese medio año que estuvimos aquí. ¿Como asesor o qué capítulo? Me lo traje yo como asesor. La verdad, yo tenía la intención de convencerlo que escribiera, no uno, diez libros. Claro. Entonces, le gustaba mucho. Pues él había nacido aquí en Guadalajara, ahí por el santuario. Entonces, le digo, Don Nacho, yo pasaba por él al entrenamiento, regresaba al Hotel Aspergolas ahí. Claro. Y ya este lo dejaba. Me quedaba a comer con él veces y hacía la hora de la cena y seguíamos platicando. Claro. Entonces, imagínate la cantidad de cosas. Y le dije, Don Nacho, nosotros ponemos aquí una grabadora. Ajá. Para que haga. En la universidad hay muy buenos editores y todo. ¿Para qué? Deje muchos conocimientos. Deje todas sus experiencias y todo. Y Don Nacho me lo dijo así como que si fuera un insulto. Y me dijo, no. Y no me vayas a grabar escondidas. ¿Y cómo cree, Don Nacho? Claro. No, no, no. Lo que a mí me parece es que usted tiene todos los conocimientos del fútbol de México. Y me parece que usted debería dejar un legado para todas las generaciones que vienen. No. Por favor, no. Entonces, imagínate tantas cosas que me platicó que algún día voy a poner. A escribir, Capi. Sí, sí. O sea, tú prácticamente de jugador, un año y ya apareces como entrenador. Aparezco ya como entrenador. No había dirigido una segunda, una tercera división. La arrancaste en primera división. Sí. Y bueno, pues con cosas muy normalitas, muy elementales. Y sobre todo, pues dándole mucho la responsabilidad y la creatividad a los jugadores. Que de veras eran buenos. Yo los conocía prácticamente a todos. Claro. Oye, Capi, ¿cómo apareces en Chivas? Ahora que dices, me acuerdo con el licenciado Félix. Una vez que íbamos a una reunión de consejo a la promotora. Creo que iban a nombrar a Maturano, entrenador. Sí. No sé si habían corrido a Hugo. No sé a quién habían corrido. Pero me acuerdo que Félix me dice, vamos a proponer al capitán. Vamos a poner, vamos a proponer al capitán. Faltaban dos o tres partidos, ¿no, capitán? A ver, ¿cómo fue este tema? A mí Tuca me invita a las fuerzas básicas. Ok. Y entonces yo empiezo a trabajar. Acuérdate que era el primer equipo, la primera división. Claro. Era Chivas-Tijuana. Que después se convirtió en Nacional-Tijuana. Era una segunda división y una tercera. Tercera división. Y otra juvenil. Bueno, yo me hago cargo de eso. Era Tuca y yo estaba a cargo de todo el trabajo acá de los chavos. De los chavos. De los chavos. Y la verdad, digo, ahí salieron un montón de jugadores también, pero muchos, muchos. Ahí estaban los Omar Bravo, los Alberto Medina, todos esos, ¿no? Sí. Ellos estaban, entrenaban allá con el Güero Cuarte, que era así. Claro. Era la promotora y era el Cuba a la jara. Es cierto. Con el señor Jasso, que era el presidente. Sí, 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 claro. Bueno. Entonces, este, pero Omar yo lo conocía porque a veces venía a entrenar acá con el primer equipo. La verdad, pues era un muchacho muy sobresaliente. Bueno, este, venimos haciendo todo ese trabajo. Yo me voy a un torneo a Holanda y de ahí me voy a Alemania. Y va pues Eduardo Isela, van este, Miguel Zavá, este, bueno, una gran cantidad. Jorge. ¿Barrera? Barrera. ¿Barrera? ¿Barrera derecho? Todos ellos. René Rubalcaba, bueno, todos esos. Y regresando, cuando yo regreso, Tuca ya no está. Sí. Y entonces está, pues Chuy Bracamontes. Claro. Entonces Chuy Bracamontes, este, se pierde un partido de aquí 3-1 con América. Y entonces me habla el licenciado Martínez Garza, que dirija yo el equipo. Y entonces iban a poner a Maturano. Iban, me acuerdo, claro. Entonces yo les dije que lo pusieran a él, está Víctor Rodríguez, el testigo. Le dije, pónganlo a él y déjenme a mí donde yo estoy. Exacto. Si van a dejar, digo, no los vamos a poder este llevar. Nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad. Déjenlo a él y yo me quedo donde estoy. Entonces, no, vas tú. Bueno, entonces le digo al licenciado Martínez Garza, faltaban seis juegos. Seis juegos, Capi, exacto. Le dije, me va a dejar terminar y si estamos perdiendo, pues por eso quito al otro, porque están perdiendo. Perdiendo, claro. Chivas no puede estar perdiendo. Peor, claro. Pero me va a dejar y me dice, no, sí, órale, adelante. Yo pienso que con la intención de que no le dijera que no, yo creo que ya no haya para dónde agarrar. Y este, y efectivamente yo me voy a Omar, que yo ya lo conocía, a Héctor Reynoso, al Johnny García, al Pato Alfaro, que no jugaba. Este, bueno, el mejor jugador que teníamos era el Chivis Valenzuela. Héctor, el volantito por derecha, sí. Ese pensamos que iba a ser el que iba a pegar, fíjate. No digo, claro. Y este, y bueno, había jugadores ya, ya grandes como Varela, o sea, había, el equipo estaba ya muy, muy lento, muy pausadón. Entonces, pues con los chavos, entonces, ahí estaba Hermosillo y me toca dirigirlo. Claro. Entonces, adelante jugaba Hermosillo y jugaba el Benja. Y armamos este, me acuerdo que un 4-4-2, así, el Benja un poquito más, más abajo. Y este, y le digo al Benja, le digo a Hermosillo y le digo a Osvaldo, que era el portero Yo, además, respeté a Osvaldo, el central era al Pirata, no, el Tiburón y Coyote. Y los demás eran los chavos. Chavos, a correr. Y les digo estos al Benja, le digo a Hermosillo y le digo a Coyote, ayúdenme con los chavos, porque el escenario está muy bravo. Claro, está muy pesado. Sí, no, ahí en el volcán. No, no te preocupes, le digo, porque para que ustedes puedan seguir jugando, necesitan jugar ellos, para que corran y quiten la pelota. Pelota, equilibrio en esa chingadera, claro. Y este, no, ahora no te preocupes. Pues bueno, ya de ahí se agarraron y ya de ahí se quedaron. O sea, es lo que yo les digo. Y bueno, ahí habrá con el presidente de Cruz Azul. Lo hicimos aquí, lo hicimos en Chivas, lo hicimos en Santos, lo hicimos en Tigres. Debutar jugadores que en su momento después fueron muy importantes para las instituciones. Entonces, en Chivas, ¿cuánto valdría esa columna vertebral ahorita? Omar Bravo, Johnny, Reynoso y Mitchell, que se los llevé de chavito de la UDG. Claro. Mitchell fue el que jugó después Osvaldo Sánchez. Osvaldo, sí. O sea, al final de cuentas, este, pero así fue el tema con el profesor este, con el profesor este Maturano. Maturano, me acuerdo, me acuerdo. Capi, ¿y cómo terminas luego en Santos con Daniel? Cuéntame. No, bien, este. ¿Cómo te vas a Santos? Pues yo me voy, estoy en Necaxa tres años. Cuando Justino se lleva al Necaxa de México a Aguascalientes, me invita a mí, yo me voy y estoy allá tres años. Ah, ok. Cuando Justino se lo lleva, se lo llevan a la Federación Mexicana de Fútbol, ya había dejado el Necaxa en punto de equilibrio, con un estadio, con instalaciones, con todo, se lo llevan a la Ciudad de México a Justino. Yo le digo también, licenciado, yo ya me voy. Porque la verdad, sí, no tenía un buen ambiente ahí. Raúl Arias, muy, muy bien. Pero además digo, no, no, el Picas también muy bien. Claro. Y entonces, bueno, digo, ya me voy. Me dice, sí te vas a ir, pero espérate, espérate en un mes. Claro. Porque el que viene, o sea, seguramente vas a chocar. Claro. Bueno, pues le digo, está bien. Me quedo ahí un mes y efectivamente llega, el que llega, llegamos y chocamos. ¿Quién llegó, Capi? Pero estoy férreo. Ah, no, bueno. Claro. Chocaste de inmediato. Me dijo el licenciado Justino, yo te dije, espérate. Claro. Nomás no te vayas ahorita porque se va a ver muy mal que te vayas conmigo. Bueno. Y Daniel me habla porque Daniel está en Santos. Sí. Y entonces me dice, oye, ¿quiere hablar contigo el presidente Alejandro Aragora? Alejandro Aragora, exacto. Y hablamos y todo, me dice, ¿qué pensaba hacer y todo? Ya no quería que me regresara. Ya quédate y todo. Claro. Yo había hablado con la gente de Atlas y teníamos algo adelantado, pero venían las elecciones. Y si ganaba él, me iba a quedar yo. Entonces le digo a Alejandro, le dije, dame chance, porque yo me comprometí con la gente, dame chance. Y si no me quedo allá, digo, si no ganamos allá, pues me vengo contigo. Y como una semana después por las elecciones, total que no, no, este no ganó, este que me estaba invitando. Y entonces me voy a Torreón, me voy a Santos, armar todo, 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 todo lo de abajo. La verdad, proyecto sensacional, de canchas de tierra horrible, todo, 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 el clima, todo, todo. Pero algo muy valioso, muy importante, deseo de hacer las cosas. En todo mundo se veía desde el presidente que acaba de llegar, Alejandro, que no estaba en el fútbol, que era alguien recién llegado. Daniel y todos, 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 o sea, hicimos realmente, pues todo lo que se construyó, se ganó el campeonato. Los jugadores que se llevaron, el estadio, el club, todo esto. Pero se empieza a desgastar la relación y ya a mí ya me empieza a preocupar, pero mucho, mucho. Y llega el momento, jugamos contra Morelia, en Morelia. Y nos venimos Daniel y yo a Guadalajara y me habla Daniel y me dice, me dice este, perdón, me dice, ¿sabes qué? Me citaron a la Ciudad de México. Ah, le dije, yo me voy a Torreón y allá te espero. Pero Daniel se va a la Ciudad de México, yo me voy a Torreón y me dicen llegando a Torreón que vaya a la oficina porque el presidente quiere hablar conmigo. Y entonces me habla Alejandro y me dice que despidió a Daniel. Y entonces le dije, no, 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 estás caliente. El otro día discutieron en Morelia. Tranquilos. Le dije, tranquilo, o sea, Alejandro, acabas de llegar. Claro. Y este, no sabes lo que cuesta salvar el equipo del descenso. Claro. Luego superlíderes, luego campeones, pero era un equipo para haber ganado tres, cuatro títulos más. O sea, ya se había hecho todo y los chavos que venían abajo venían muy, muy bien. Me dice, no, no hay vuelta atrás. Ya está decidido. Está decidido. Se va. Dije, por favor, yo te lo voy a pedir de favor. Claro. Le dije, Alejandro, porque yo no firmé contrato. Claro. A la palabra. Claro. Porque me dijo, no, no, le dije, un contrato por tres años. Me dijo, no, aquí te vas a quedar. Claro, bueno. Claro. Porque yo sí confío en mí. Si tú confías en ti. Sí. El día que no te guste, me dices. Y el día que no me guste, te digo. Te digo y me voy y se acabó. Así quedamos. Ahora le me dijo a Alejandro. Ahora le está bien. Ese día, entonces, le estoy rogando que no lo despida. Le dijo, serénate. O sea, lo más difícil, lo más complicado ya lo hicimos. Hacer toda esta estructura. Ahora ya el equipo está hecho para ganar ya muchas cosas. No se puede hablar. O sea, eso ya está decidido y no me voy a regresar. Entonces, si ya no vas a regresar, entonces yo también ya me voy. No, 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 tú no. Yo quiero que sigas a cargo de todo el proyecto y todo. No, le dije, ¿cómo crees, Alejandro? Yo no hago esas cosas. Imagínate nada más, yo como voy a ver al Chato, a Osvaldo, al Tano, a todos ellos. O sea, sigo teniendo la comunicación con ellos. Yo me respeto mucho a mí mismo. Le dije, no. Me dice, pues yo no entiendo su lealtad. Pues yo nací con esos principios. O sea, esos valores los tengo yo de la familia. Él quería que me quedara. Él quería que me quedara al frente de todo el proyecto. O sea, lógico que no. Y le dije, así como un, le rogué como media hora en el teléfono. Aquí estaba Pepe Riestra a un lado de mí. Claro. Que no me fuera, o sea. Claro. Entonces, y estaba Canedo también. Beto Canedo. Y estábamos ahí del teléfono, el altavoz. Le dije, no, yo me voy. Si tú ya no le vas a dar vuelta, yo me voy. O sea, se acabó. Y ya este, ni modo, me quedo fuera y ya me habla Daniel en la noche. Me dice, ¿sabes qué? Pasó esto, así quedé fuera. Le dije, yo también. Sí, ya también ahí vamos. No, le dije, yo renuncié. ¿Pero tú para qué renuncias? Le dije, yo no. O sea, yo no voy a quedar. Yo no hago ese tipo de cosas y no puedo. O sea, mi vida no da para ahí. Claro. Por ahí, para que yo quedarme con esas cosas y perder el respeto de gente que yo estimo, que valoro y que me valoran también. O sea, mi vida no va por ahí. Y me quedé fuera de un proyecto que estaba. O sea, imagínate todo lo que ha crecido ese proyecto. No, no, bueno. Y de ahí van a Tigres, Capi. Y de ahí nos vamos a Tigres. Y este, igual el equipo se había salvado en el último partido del descenso. Y llegamos nosotros. Y este, muchísimas complicaciones, sobre todo con el tema económico. En el tema económico, porque no querían invertir. Este, va como presidente Santiago Martínez de la Torre. Y no quieren invertir, no quieren invertir. Y el jugador que pudimos traer más caro era Itamar. Claro. Itamar, este... De Jaguares, ¿dónde estábamos? De Jaguares. Claro. Y este... Y venía con muy mala fama y esas cosas. Pero íbamos a Tahuilán. Este... El Tano... No, el Tano ya está, ¿no? Llevamos al Tano, llevamos al Jomi. Este... Y armamos al equipo. Para eso alcanzó Capi, no había pa' más. No, no. Y yo me voy porque, este... Pues empiezan a ver la preocupación de que no estaba fácil. Imagínate, regresamos a Toño Sancho. Claro. De la oficina. A jugar. Estaba en la administrativa. No, vente a jugar. Y se puso a entrenar. Claro. Y se puso a jugar. O sea... Y entonces yo me voy. Y voy a ver a Douglas Costa. Ah, abracharo. Chavito. Me dice, Daniel, ve a ver este. Habíamos visto los partidos del Mundial Sud 20. Y habían perdido contra Zambia. Me parece la final este Brasil. Entonces estaba... Fui a hablar con él. Pero bueno, me tocó ir a hablar también. Este... Con la gata Fernández. Que la gata nomás se había ido. Claro. Se fue y no regresó. O sea... Y era de Tigres. No, ya me voy. A mí no me gustaba. Voy a convencerlo. Allá, estudiantes de La Plata. Claro. Que se regrese y todo. Bueno, armando el equipo como pudimos. Otro buen jugador que íbamos a traer era Luis Muriel. Sí. El Deportivo Cali. El colombiano. Colombiano. Europa después. También. Sí, allá está creo que en Atlanta y todo. Claro. Y bueno, cuando ya vieron que la cosa no estaba fácil. No estaba fácil ahí en Tigres. Y fue de la manera que empezaron a ver a quién podíamos llevar de jugadores. Nos vamos a Tigres. Pero bueno, jugándonos un descenso. Debutamos Alan Pulido con Daniel. Sí. Alan Pulido. Molina. No sé si había debutado, pero Molina. Pues prácticamente nos colgamos de él un chavo con mucha determinación, con mucha decisión, con gol. Llegando de atrás de cabeza con gol. Claro. De igual metió seis goles. Pero estaba ahí el piloto Jiménez, también lateral derecho, el Quig Mendoza. O sea, jugándonos un descenso. Y debutaron todos ellos también. Y bueno, pues estaba yo allá en Sudamérica cuando me dice, el Mau ya regresa. Se acabó. Ya nos corrieron. Se acabó el corrido. Yo, ¿por qué? Capi, ¿y cómo después llegas a hacerte todo el responsable de fútbol de Leones Negros? ¿En qué momento? Pues mira, yo estoy, andaba en Veracruz. Había hablado yo con Fidel Curi. Ah, ok. Y me iba a integrar el proyecto de ellos allá en Veracruz. Y Rafa Ortega me habla cuando asciende el equipo Leones Negros. Y me dice, ¿qué estás haciendo allá? No, vente para acá con el equipo. Le dije, pues no, la verdad es que Alberto Castellanos me había invitado anteriormente, pero no estaba. No, y este, entonces me vengo y vengo yo a hacerme cargo otra vez del proyecto de Fuerzas Básicas. Sosa estaba en el primer equipo. Todo se habló y yo acá. Entonces, como, iba como la fecha 6. Sí. Y entonces una reunión con el licenciado, Raúl Padilla. Y pues esto está ya muy crítico, esto ya está muy mal y todo. Y nos pide el licenciado que nos metamos a ayudarle a Poncho Sosa, Luis Plasencia y yo. Y nosotros nos metemos ahí todo. Bueno, de los 35 puntos que se hicieron, ganamos 29 con nosotros. Exacto. 29. Entonces yo me meto ahí con él, que lógico que no es lo ideal. Claro, no, no. O sea, ni siquiera había estado yo en todo ese proceso que se logra el acceso. O sea, yo llego de nuevo y todo. O sea, no, era leguas que la gente que estaba ahí, no me aceptaba. Claro, normal, Capi. Me veía, claro. Me veía así como que, uy, ya vino a este y todo. Al final de cuentas, te digo, mi intención no era estar allá. Claro. Y ya después se viene todo lo de los jugadores y todo. O sea, cuando nos vimos las necesidades del equipo, Luis Plasencia y yo hicimos el análisis. Elías Hernández, los primeros para venir. Por izquierda era la Chilindrina. Damián Álvarez. Damián Álvarez, que ya estaban. Claro. Y el centro delantero del Toluca fue campeón goleador chileno. Mansilla. Mansilla. Sí. Entonces, así. No, pero pues no le llegábamos ni cerca. La lana no alcanzaba acá. No, no, no. O sea, de la gente, de todo. Primero, hicimos un análisis de lo que estaba aquí. Porque al final de cuentas, al equipo le faltaba gol allá adelante. Y necesitábamos gente que ya conocía el medio. Y además no era, no es tan fácil convencer a la gente de jugar un descenso. Pero bueno. Y luego vimos jugadores como, después de los que vimos aquí, me voy a Colombia. Y hablo con este que fue el entrenador de la selección mexicana. ¿Osorio? Osorio. Sí. Le dije, ¿quiénes son los mejores que juegan por fuera? Los mejores aquí en Colombia. Uno es Jimmy Chará y otro es Cardona, que lo trajo Monterrey. Exacto. Sí. ¿A los dos? ¿Los torben a la gente de Monterrey, no? A los dos. Y a Cardona, claro. Igual. ¿Cuánto dinero? O sea, no, no, o sea. Imposible, Capito. La verdad es que no teníamos. No teníamos dinero para invertir. Y así nos fuimos, fuimos, fuimos deshojando, deshojando. Al final pudimos traer a Jonathan González. Ecuatoriano, ¿no? Sí, ecuatorianos. Esa delantera, donde estaba Jonathan González, San Angonó, donde estaba este... Fidel. Fidel, que era el media punta, y por izquierda jugaba el Chiquis, el Chiquis Guerrero. Sí. Esos habían sido la delantera de la selección colombiana en un sudamericano que habían ganado. Exacto. Al final de cuentas, el tema económico no alcanzaba para más. Para más. O sea, estábamos con muchas limitaciones, no se pudieron traer en el momento, llegaron tarde. Bueno, pues todo, o sea. Pero bueno, digo, por encima de ese tema, pues, todo el mundo sabe, pues, o sea, la decisión de firmar este... El tema de las televisoras. Cuando fuimos Alberto Castellanos y yo con Justino Compeán y le llevamos un video con todas las que nos habían quitado. Las decisiones a los árbitros. Fácil, nos quitaron 10 puntos en el camino. Fácil, 10. Y este... Y pues, muy, muy evidente. Y Justino, Justino va y le habla a Codesal y le dice, a ver, Codesal, ven, ven. Estábamos en el centro. Claro. Mira nada más, aquí vienen ellos. Ve esto, ve esto, ve esto. Nada, manas así y así y así. Claro. Una patada que le dan a Jonathan González contra Veracruz. Es patado por atrás. O sea, al final de cuentas, este... Estábamos peleando contra muchas cosas. Que no, no, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil meterse en un tema así porque estás, este... Si tocas intereses que no debes de tocar. Oye, Capi, se dice mucho ahora. Qué bueno que tú has trabajado tanto tiempo en la formación. Que los jóvenes son diferentes, ¿es cierto? Los jóvenes de ahora futbolistas a los jóvenes de antes. Pues, yo creo que, este, hace rato lo comentábamos tú y yo, este, el tema de la necesidad ha cambiado, ¿no? Yo creo que el mundo ha cambiado para bien en el sentido de que hoy tenemos la vida más holgada a todos, ¿no? O sea, por ejemplo, antiguamente, yo tengo dos hermanos más grandes que yo. La ropa de mi hermano se la pasaba al que sí. Sí, 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 claro. Los zapatos y la ropa. Sí, sí, Capi, claro. O sea, todo, todo nos lo ha pasado. Oye, eso ya no lo ves, pero ni... Imposible. Bueno, entonces, yo creo que ahora para la juventud la vida ha cambiado mucho. Y yo lo platico con ellos, porque platico con jóvenes y todo. Y veces me llegaba a decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido hoy ustedes antes, no? La verdad es que las necesidades, las necesidades a todo mundo nos hacen crecer, evolucionar. Y en el tiempo que vivimos, pues, era mucho el deseo de ser, de estar, de llegar, mucho, mucho. Hoy, pues, sí lo hay, pero los jóvenes tienen más alternativas. O sea, no es así como que algo fundamental, prioritado para ellos, pues, no lo es. O sea, es donde ya define uno realmente quién tiene, yo les digo, sangre de futbolista, ¿no? O sea, cualidades las tienen. Hay muchos que las tienen. Pero el tema de tener, o sea, sangre de un futbolista, de ser altamente competitivo, del tema de la disciplina, el tema de la administración, el tema de entrenar, el tema de los conocimientos, de actualizarse. O sea, son muchas cosas que hoy tienen los chavos de herramientas que antes no había. Oye, Capi, y el otro, seguramente lo has escuchado, porque es un, no sé si sea leyenda urbana, sea realidad, pero cada vez lo entiende uno más, lo escucha uno más, que en las fuerzas básicas les piden lana a los papás para el desarrollo de los hijos. A ver, ¿tú entiendes esto? No, claro que no, pero, o sea, entiendo que los padres, por querer ayudar a sus hijos, lo hacen. O sea, se me hace que es realmente, se ha desvirtuado en muchos clubes tanto, que sí tengo yo pruebas de muchos, muchos clubes. Sí pasa, Capi. Sí, sí pasa. Sí pasa, o sea, papás que les dan dinero a los entrenadores, a los representantes y todo. O sea, es realmente terrible, terrible esa situación. Porque al final de cuentas es un engaño total. O sea, al final el chamaco no le va a dar, aunque pagues lo que pagues, no le va a alcanzar. Y tú como entrenador o el que le está diciendo que sí le va a alcanzar, pues lo está engañando. O sea, realmente digo, esas son de las cosas que hay mucho. Por ejemplo, se da, en Veracruz hay una visoría. Y en Veracruz alguien dice, me van a pagar tanto porque los voy a llevar a Cruz Azul a probarse. Y a lo mejor él tiene el contacto para decir, vamos a jugar un partido con las juveniles. Entonces los agarra y los trae. Si alguien gusta, dices, ah, pues que se queden. Claro, va a verlo entrenar. Pero al final de cuentas, luego te das cuenta de que o el papá o los mismos chamacos te dicen lo que les cobraron. Y dicen, no, no, pues es que no anden cobrando. Por ejemplo, en este último caso, Cruz Azul no cobra. Claro. No cobra. Entonces yo digo, he tenido situaciones difíciles. He tenido que correr a padres de familia. Y este. Y lo voy a decir así, digo, al cabo ya no están. Claro. El papá del homie Castillo. De las cruces Nuevo México. De las cruces, claro, el surtito aquel. Allá en Torreón. Sí. Tuve que hablar con el presidente. Tuve que hablar con Daniel para decirle, porque iba y ofrecía dinero, carros y todo. Y nos llevaba a los chavos. No, de verlo sí lo veo, le decía yo, sí. Pero de un peso no te acepto nada. Me vuelves a decir y me vuelves a insinuar y no te voy a dejar entrar. Entonces, no, pero yo soy el papá del homie. O sea, me vale. Tuve que hablar con Daniel. Tuve que hablar con Alejandro Herrera Gorri. Para decirle, es que este señor viene y él cree que él es dueño del club y que tenemos que ver y que se tienen que quedar. Y lo peor de todo es que ofrece dinero. No, pues de la puerta para afuera. Y no lo volvieron a dejar entrar siendo el papá de un jugador titular. O sea, y la verdad, digo, pasa. Entonces, es muy lamentable. Pues este, yo sé que cuando yo empecé a jugar de chavito, el fútbol era para los vagos. Por ejemplo, yo me salía a jugar y mi papá, que fútbol le dije, fútbol no, me agarraba y no, 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 ya. Póngase a estudiar y a trabajar, ¿no? Y ahora, pues los padres de familia, en esa desesperación, en ese deseo de que sus hijos puedan hacer una carrera en el fútbol y ganar mucho dinero. Pues no sé cuántas cosas están dispuestos a hacer para lograr eso, ¿no? Otra vez me decían de un equipo halcones de Zapopan, que creo que los papás tienen que pagar el registro de los jugadores, Capi. Sí, no, no, o sea, es increíble, o sea. Y cómo le haces, por ejemplo, entonces ya no son las cualidades futbolísticas, ¿no? Pero aparte, Capi, a ver, si un papá, o sea, paga, la cancha exhibe, cabrón, no se animó que... No, nadie podemos decirle, miren, ese que está jugando es el hijo del presidente del club, no le diga nada, peor. Claro, o sea, la cancha exhibe, ¿no? No, no se puede, o sea, el que puede, está ahí, venga donde venga, y el que no puede, pues ni modo, aunque tú quieras y busques y todo. Yo siempre les digo que esa es la parte más importante cuando ya pasas a ser futbolista de otra categoría, de otro nivel. Cuando tú tomas esa actitud de decir, o sea, hay gente que juega porque tienen la calidad como Messi. Claro. Hay muchas figuras, ¿no? Claro. Pero hay gente que jugamos porque tienes que jugar o sí o sí. Claro. Y estás dispuesto a trabajar, a esforzarte, a disciplinarte, a todo. Entonces, mientras no logres ese, tener ese, esa necesidad difícilmente, juegas por gusto y punto. Oye, Capi, por último y agradeciéndote que ayer nos hayas acompañado, va a arrancar, arranca el torneo con solamente cuatro técnicos mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué se confía tan poco en el técnico mexicano? ¿No está capacitado? ¿No se sabe vender? ¿Cuál, cuál es el problema del técnico mexicano? Yo creo que este, digo, la capacidad sí la, sí la hay. Veo que como que los dueños de equipos o presidentes siempre quieren como algo novedoso, aunque no siempre resulta, pero algo novedoso, algo, algo nuevo, ¿no? Yo este, siempre estoy hablando de la identidad del futbolista mexicano. Por ejemplo, yo decía, ya don Nacho hasta murió, del consejo consultivo, crear un consejo consultivo. Y todo el mundo entiende que ese consejo consultivo es como que irle a decir ahorita al Jimmy Lozano. Lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y lógico que no. Que no, claro. El consejo consultivo es para que haga un análisis de todo el país, o sea, dónde está la, cómo son la gente del norte, cómo son los del centro, cómo son los del sur, dónde hay fibras rápidas, dónde hay fibras lentas, dónde hay resistencia. Un estudio de todo lo que es nuestro país para encontrar las distintas características y entonces saber a qué sí podemos jugar. Claro. Aquella selección de, que llegamos a la final, este, en la Copa América. Sí. Sí, la Copa América. Con Miguel Mejía Varón. Con Miguel Mejía Varón. En Ecuador. Yo creo que ahí tocamos, en Ecuador, yo creo que ahí tocamos, cerca, ¿a qué podemos? Había jugadores de una gran calidad y jugábamos en 40 metros, o sea, el equipo siempre estaba así. Ese es un signo de que sí podemos llegar a jugar así. Lo que pasa es que, pues, como imitamos tanto, estamos viendo que una metodología, aquí otra metodología, aquí otra metodología. Entonces, este, estamos vueltos locos y ya nuestros chamacos y selecciones nacionales y todo. Realmente es un verdadero desastre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema de la metodología de los españoles. ¿España se queda eliminado? Capi, ahorita lo que son los españoles y esa chingadera del MVP para los entrenadores, ¿no? Por favor, capitán. ¿Dónde estamos, capitán? Es una locura. Es una locura. Hoy día el técnico que no es MVP no puede trabajar. No, 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 es una locura. Y yo les digo, voy, Mario García no es MVP, Paco Ramírez no es MVP, Gerardo, no son MVP, cabrón. Y han ganado todo. Si Boldi no es MVP, y son los que ganan, Capi. Yo, este, te digo, ese es un tema, ¿no? Y ahí, esta selección de España, acuérdate del partido contra Marruecos. Creo que es récord. Claro. Creo que es récord de toques, de posición. Sí, 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 claro. Pero me parece que tiraron tres veces al arco. Tuvieron 80 minutos la pelota, ¿no, Capi? Claro. Y les ganó, quedaron fuera con un gol que les mete Marruecos. Claro. No, pero estamos embelezados con eso, ¿no? O sea, y eso es una, pero una verdad. Y así vamos de una moda a otra y no damos con lo que realmente es de nosotros, ¿no? Yo digo, hay jugadores, entrenadores extranjeros que se han formado aquí. El caso de Tuca, el caso de La Volpe. Pero digo, hay gente que en ese consejo consultivo pudiera dar este, algunas, este, mediante unos estudios, poniéndole gente capacitada para conocer nuestro país y decidir realmente a qué sí podemos jugar y a qué no podemos jugar. Y no estar copiando, imitando. O sea, los mejores imitadores del mundo son los chinos. Yo creo que los peores somos nosotros. Porque cada vez que estamos queriendo imitar, nos sale muy, pero muy mal. Bueno, aparte, Capi, a mí parece, y lo he dicho en los últimos 20 años, no hemos podido definir el biotipo del jugador mexicano. Te dice, oye, quiero un central de huevos y que de patadas, vete a Uruguay. Si no, capitán, vete a Uruguay. Ahí encuentras un central. Oye, quiero un lateral salidor, vete a Brasil. Quiero un volante general, Brasil. Y en México no sabemos cuál es nuestro biotipo. Si el Chucky, si Edson, si Orbelín, si Raúl. ¿Cuál es el biotipo del jugador mexicano? Sí, yo creo que los tuvimos, ¿no? Tuvimos contenciones. Ah, no, yo creo. Ambriz, Bernal. Yo creo que eso es lo que más se asemeja al biotipo, ¿no? Sí, centrales de una gran personalidad. Claudio. De muy buen juego aéreo, finos con la pelota. Por eso te digo, sí hemos tenido. El problema es que estamos metidos en una gran, gran confusión. Con esa, copiando todas esas metodologías. Que total, ahora ya nuestros chavos ya no. O sea, tan solo un aspecto fundamental. El otro día escuchaba una entrevista de Ancelotti que me parece fundamental. O sea, dice, yo en un planteamiento, yo les digo cómo se paran, en qué zona. Y dónde quiero que me ayuden. Nada más. Para adelante yo les doy toda la libertad. Al final de cuentas yo no le puedo decir a uno, a otro, a otro. Cambete a dos, ¿no, Capi? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Claro. Y lo está diciendo uno de los mejores entrenadores del mundo que ha ganado todo, ¿no? Pero hoy nos hemos complicado tanto, tanto la vida con tanta terminología. O sea, pues al final de cuentas digo, el juego sigue siendo el mismo. Nada más este que le ponen distintos nombres. Y bueno, pues ahí estamos atorados. Y no sé hasta cuándo vayamos a salir de ahí. Capi, ¿a qué vas a seguir apostando Jorge Dávalos? ¿A la formación? ¿Vas a buscar dirigir? ¿A qué vas a seguir apostando, Capi? A mí me gusta la formación, o sea, toda la vida te digo desde jugador, o sea, creo que se me da. A mí me gusta mucho cuando a partir de, no solamente de trabajos, de entrenamiento, sino de una manera de pensar, cambias vidas. A mí me gusta eso, yo voy a seguir por ahí. Yo la verdad, yo nunca me veo retirado, jubilado. Mi vida siempre ha sido la cancha, siempre ha sido trabajar, estar metido ahí. Creo que el tiempo que lo hice en la posición donde jugué, lo hice bien. Entonces, hay muchas cosas que puedo yo enseñar a la gente y a los chamacos que vienen atrás. Entonces, en eso, en eso me sigo viendo. Ojalá este Dios nos preste mucha vida para seguir en esto, en esta carrera tan maravillosa que es el fútbol. Capitán, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Un gusto platicar con un personaje del fútbol y símbolo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Hombre, un gusto. Como siempre este, David, ya sabes, estamos aquí a la orden, lo que se ofrezca. Vamos a darle para adelante y todo lo que sea sumar, vamos a darle. Gracias, Capitán. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!